Según aniversario, nada más y menos de los peligrosos hoy en este programa, ¿todo listo? Buenas noches Nace el villano de los sonidos Una nueva generación que ha venido a conquistar tus oídos Con su música Nace el villano de los sonidos Una nueva generación que ha venido a conquistar tus oídos Con su música Con su voz Música exclusiva Su animación maniática Los barrios lo han coronado como el rey de Güey, 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 ahí va Como el único Sonido Twist Que existe en el planeta Tierra La dinastía Méndez Asciende al éxito Rigo y Pedro Méndez Sonido El villano del sabor Saquen Saquen Ay, esfuerzo tras esfuerzo Ay, hemos visitado nuevos lugares Ay, la música y el estilo de la voz maniaca de Rigoberto Méndez No sé Vale, licenciados chiquenos, por ahí estamos bien listos, ya preparados Hoy en ese programa Ay, allá en Chicago Vamos a agarrar la primer playera de hombre A ver los hombres El más macho que se encuentre hoy El grito de los hombres Bueno, por ahí Nada más y menos La primer playera se va Para arriba, para arriba Ingeniano, a la una, a las dos Y a las tres Ahora le toca a las mujeres Tienes una de mujer por ahí Una de mujer Ahí no vas a ver las mujeres Y arriba las mujeres El villano del sabor Échale a la una, a las dos Y a las tres ¿Dónde quedó? ¿Las mujeres, licenciadas? Bueno, dos más, una, dos y tres Allá tenemos más en el carro Ahorita nada más Y menos que vengan los otros segundos Se vienen los padrinos Regalando más gorras Playeras La primer banda de los peligrosos A ver que se escuche Los peligrosos Una, dos, tres Eso Una más playera Una más, una más De hombre o de mujer Mujer Es una Mirio Ahí güey Lo están apartando de ustedes Échala de una La va a tirar el digitón A las dos Y a las tres Ahí güey Ese güey es bisbolista Lo baila Pedro Lo baila Aquí le querías pegar No chingues Hey DJ Give me a fuck me A ver A ver Luis Ringo Y Pedro Échense un estreno Pa' bailar La banda quiere estreno Si o no A ver los peligrosos A ver Levanten la mano Que son peligrosos A ver Yo los quiero ver Al grito de guerra Espérate que lo grabe Quien lo va a grabar Quien lo va a grabar Los peligrosos Con la mano arriba Peligrosos 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 El Ringo El Ringo El Ringo Que suene Que baile la cabina Que baile la cabina Y todos los Y todos los Los peli 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 Eh 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 Ringo Style Record Ringo Style Record Todos los peligrosos De la cumbia Papa Y los demás Y los demás Ladre Perros Venga las mujeres Mujeres Que suene Que suene las mujeres Y dice Oye Twitch Yo se veo nacer Tu música Debió crecer Nadie te podrá vencer Hoy presentes Los infamosos del barrio Nunca vamos a desaparecer Llegó el 8 Quintana Spock Lasmania Smiley Spikey El Matrix El Johnny Las Marí Morales El Din Para el Scrappy Para el Tuso El Jojo Para el Scoopy Y Sel La Diana Ese guardero El famosísimo Matata Puey Cállate 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 Bailando Y Tango Y Se Cállate Bailando Y Tango Venga para El Niño Ley 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 Y todos los Y venga el coro Peligrosos En la cumbia Ya llegó Dice para Javier Para Jairo Estopi El Tony Venga para Sonido Relato Solito Smiley Nana Andrea Daniela Isabela Publicidades Isabel Santisco Puebla Venga para La Ashley Venga para La Ashley Hay güey Todos los Elegidos De César Juárez Santos Gaster Rico Cruz Peligrosos De La Cumbia El Crossy Siempre pensante Con sonido Twins Twins Que suene Venga para Los Pelis Venga para Los Pelis Venga para Los Pelis 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 Ya llegaron Mis cejados Todos los Villanotes Del Sabor Papá Dice Dice Venga para Es el Mari Rivera Es el Madrito Mujerita Carillosita Grisalda El Junior Chum Díaz Santiago El Luna Gary Gary Kiki Kikis Kuzamos Nano Sube Jajaja Ese Yanny Gales Javier Najeranillo Recos Blaquitos Marquis Huesitos Es Esclare Califas Tituca Mágico Ganso Ganso Noño Triste Jorge Toñito Esa Lupita Natalia Eric Todos los Villanos Y las Villanas Paz 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 Venga para Los Pelis Sabor Los Pelis Los Pelis Los Pelis Sabino El Tony Palmagi Venga para Naso Daniela Sinita Ese Relámpago Ese Naper Ese Iper Javier Jairo Tribilín Ese Miguel Y el Morro Todos los Peligrosos Venga para La Ashley Andrea Daniela Chinita La Nena Marrita Ese Morano Ese Luz Vales Feli Todos los Peligrosos Ese Las Estrellas Comenzaron a abrir Porque los villanos Y vieron de sabor Se vinieron a reportar Venga para Pichichismas El Chuy El Díaz Jiquis Junio Roger Tánjico Yerri Gustavo Carlito Nando Peque Nacima González Edarker Carlitos La Traviesa La Tania Y Bel Damari Siempre con sonido Twins Ese Chispa Rigo Rigo Stal Récord Todos los Peligrosos Papá Venga al Coro Puro Peligroso Puro Peligroso Puro Poligroso Bailando Celiando Custorreando Ay güey Ay güey Ay ya 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 No se me prenda Licenciado Ya me están Alguiando por acá Damasi que mañana Vamos a continuar Con más música Más orma diversión Y arriba los de las chivas Que se escuche